Cancún, Notimex, guión la alcaldesa Mara Lezama Espinosa propondrá nombrar como Cancún al municipio de Benito Juárez para aprovechar los beneficios de la marca. Al dar a conocer a los integrantes de su gabinete, en una conferencia de prensa, detalló que intentará aprovechar el nombre y la marca Cancún, Lezama, rindió protesta la noche del domingo, durante una ceremonia a la que asistió el gobernador Carlos Joaquín González, en el Palacio Municipal. La alcaldesa reveló ante el Cabildo en Pleno, y los titulares de los tres poderes del Estado y representantes de las Fuerzas Armadas, Marina, Policía Federal y Gendarmería, que el plan de gobierno estará sustentado en cuatro grandes ejes, seguridad, transparencia, justicia social y ecología. También adelantó que en los primeros cien días hará un corte de caja para evaluar su gobierno. Agregó que cuenta con los mejores hombres y mujeres capaces de responder a los desafíos de Cancún, en su plan municipal de desarrollo, dijo que estará presente la voz de los cancunenses, sus necesidades y sus anhelos. Cancún es uno solo y es tierra de todos. Hoy nuestro deber está para con nuestra ciudad y todos sus habitantes, refirió.